¿Qué es lo que te quiero decir? ¿Qué es lo que te quiero decir? Y con las cosas que habíamos pasado, pues sí fui perdonando ciertas pero otras no y me estaba haciendo daño a mí misma. Y yo me vi en la necesidad de ser súper sincera conmigo misma aquí, con respecto a ti, porque de verdad si no lo hago aquí, no sé. Aquí es un lugar en el que tienes que de verdad ser súper transparente contigo misma, decir lo que sientes, hablarlo y de verdad necesitaba sacarlo y es donde aquí, es donde me di cuenta. Y lamento de verdad mucho, lamento mucho que haya sido de esta forma que tú te hayas enterado por ver la televisión y no porque yo te lo haya dicho. Puede que sí te lo haya dicho en alguna circunstancia, cuando nos peleábamos y yo te decía, es que ya, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Si ya yo ve cómo estoy y no confío en ti ni nada, ¿sabes? Pero lamento de verdad, yo no quiero imaginarme lo que sentiste cuando viste en la tele las cosas. Es muy diferente verlas en la tele y hablarlas y eso es lo que muchísimo, muchísimo me pesa. Bueno, quiero agradecerte por todo, por todo, por todo, porque también sé que eres una muy buena persona, tienes errores, pero como todos, al igual que yo. Y gracias por tanto tiempo, por tantas experiencias, por tantos aprendizajes, me enseñaste muchísimo. Tu forma de pensar también me cambió mucho a mí, pero para bien, tu familia, yo la amo, la adoro, de verdad. Los adoro muchísimo, Lorena y Miguel, si están viendo esto, de verdad, los adoro, los amo y yo sé que hay un cariño entre nosotros, como tú decías, Lorena, que es de madre, de hija, que de verdad yo te quiero muchísimo. Y pues nada más decirles que los amo muchísimo a ustedes, que muchas gracias por todo, por toda su ayuda, por todo lo que me enseñaron. Y una disculpa porque fuera así que se enteraran de las cosas, ni siquiera yo lo sabía en realidad. También quiero aclarar otra cosa muy importante, que esto no, de verdad, de verdad, de verdad, no es por Diego, de verdad, se los juro. Se los digo desde lo más profundo de mi corazón. Yo llegué aquí y ya tenía claro, simplemente al despedirme de ti, Enrique, cuando me fui en el aeropuerto, yo sabía que algo iba a pasar, porque había muchas cosas que no estaban claras en mí con respecto a ti, o sea, de que estaba súper enamorada y así sí, de ese cariño que quieres estar abrazando, pero no de esa certeza de que todo va a estar bien, ¿sabes? Entonces, cuando yo me vine, supe que algo iba a desprenderse, no sé. Y estando aquí, me di cuenta desde que me separé de ti, o sea, estando en el hotel. Entonces, Diego fue como que algo que, o sea, la verdad, al principio empecé a llevarme muy bien con él, pero no era desde esa intención, jamás, desde el principio jamás fue así. Y después se fueron dando las cosas, pero no tiene nada que ver, nada que ver de que lo esté cambiando por ti, para nada te lo puedo curar y tú lo sabes porque me conoces. Y tú sabes que yo te dije muchas veces antes de pelear, antes cuando peleábamos, que yo ya me sentía como rendida, sentía cansada de luchar contra tantas cosas que estaban en mi cabeza, de no perdonarte o de tener inseguridades. Entonces, básicamente es eso. Quisiera decírtelo de verdad en persona, poder hablar contigo, poder darte un abrazo y decirte discúlpame por la forma en la que te enteraste de todo, pero pues aquí estamos y estoy viviendo esto al igual que tú, como desde cero, yo no sabía nada de cómo iba a ser esto. Pero pues nada, gracias, gracias por todo. Te amo, aunque suene raro, pero sí, o sea, te tengo muchísimo cariño. A ti y a tu familia los amo muchísimo, muchísimo, muchísimo y les agradezco tanto. Te amo, aunque suene raro, pero sí, o sea, te amo.